Y una vez más Reventón, por eso es que le dicen la vacilonera Le gusta andar de fiesta y reventón Por eso es que le dicen la vacilonera Cuando llega la fiesta y quieren verla bailar Porque ella está re buena pa' bailar la cumia Cuando llega la fiesta y quieren verla bailar Porque ella está re buena pa' gozar la cumia Le pone movimiento y algo más Aparte también tiene su hermosura Le pone movimiento y algo más Aparte también tiene su hermosura Ahí viene la vacilonera Viene rompiendo corazones La que a los hombres vuelve locos Por su manera de bailar Ahí viene la vacilonera La envidia de muchas mujeres Porque a los hombres vuelve locos Por su manera de gozar ¡Viene la firmeza! ¡Desde lo más alto de Japón en Corona! Cuando llega la fiesta y quieren verla bailar Porque ella está re buena pa' bailar la cumia Cuando llega la fiesta y quieren verla bailar Porque ella está re buena pa' gozar la cumia Le pone movimiento y algo más Aparte también tiene su hermosura Le pone movimiento y algo más Aparte también tiene su hermosura Y viene la vacilonera Viene rompiendo corazones